Estás en sintonía con DJ Damián Me he traicionado El humor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Era solo un pasatiempo Un arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De lo bien que he perdido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Te muero de ganas Por volverte a besar En la noche del cielo gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas sentidos ¡Bromo éxitos! ¡Soy lo éxitos! Te quedaron separando El haber traicionado El humor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Solo un pasatiempo Un arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Ya te extrañan los años Que muero de ganas Por volverte a pesar En la noche despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni besar De rodillas te pido ¡América! ¡La FED estudio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.